¡Bum! ¡Sacadaca! Mayoritariamente de la península ibérica Si quieres llamarlo España, si quieres llamarlo como te haga ilusión De este plano de la realidad en el que nos hemos juntado Tú y yo, ¿somos robots? ¿No somos robots? ¿Esto es un metaverso? Yo que sé ¿Cómo va Olympus? Pregunta BCPikachu77 Pues buena pregunta, como no tengo ni idea Vamos a echarle un vistacillo Hoy hay alguna novedad El creador de OHM se ha inventado una cosa Que no te cuento porque es que ni la entiendo Estoy esperando a ver si lo cuenta el chico cripto Se ha inventado una cosa del rebalanceo Arbitraje entre stablecoins a nivel descentralizado No me he enterado de nada Así que a ver si el hombre hace el programa Y os lo cuento porque yo de momento Nada En precio hemos subido a los 1200 otra vez Madre mía Esto es una locura Y si nos vamos a la plataforma A ver qué ha pasado Olympus.finance Enter la app Está que Estamos en un rebase muy bueno Mi está que balance dice que ahora tengo cero O sea que esto no está conectado 2.9 Pues ahora he mejorado Porque tenía 2.7 Y ahora tengo 2.9 Vamos a ver la fortuna que tenemos ya 2.9 3.500 dólares de los mil que emitimos Pero claro esto ya veis que cada día Es una cosa diferente Así que A saber mañana lo que hay Torres Hanna Rodri este es mi primer año en este mundillo Cuando llegue el cripto invierno Sí Debería vender todo excepto Bitcoin e IOTA ¿Qué recomiendas? Pfff Torres Hanna Ni idea O sea aquí Cualquiera sabe lo que hay que hacer Primero ¿Cuándo llegará ese cripto invierno? Que no lo sabemos Algunos creen que el máximo histórico de Bitcoin Será este diciembre Otros que puede ser el primer trimestre de 2022 Otros que incluso podemos llegar hasta junio Como en escalera Acuérdate de lo que veíamos de Bob Lucas Teóricamente Después de que el Bitcoin meta los apretones Entonces vendrá un despliegue de las altcoins Las otras criptomonedas Que llegarán a niveles locos en pocos días Y ahí se supone Que tendremos que ser capaces de ver Cuáles criptomonedas a futuro Van a ser un truño Y no van a aguantar Y vender esas ¿Cómo acertar todo eso? Complicadísimo Yo me imagino que la volveremos a fastidiar Como en el cripto invierno anterior Yo no me planteo nada Soy más de comprar y holdear Pero sí que me gustaría esta vez Pues ir vendiendo El otro día Vendí un poco de Luxo Lixo Una que me metí ahí por el chico cripto Luego sigue subiendo Me supo malo Lo normal Pero digo bueno Pues unos beneficios que me saqué Entonces sí que escalonadamente Quiero ir vendiendo un poquillo Pero de momento Ni me lo he planteado yo personalmente No sé También me da pena A lo mejor haber llegado muy cerca De beneficios explosivos De estas criptomonedas Cuando todo el mundo se vuelva loco No sé Yo creo que la noticia de Si llegamos ahora Que podemos tardar cuatro años en llegar Pero si llegamos a Bitcoin A los 100.000 dólares Los medios de comunicación Creo que se volverán bastante locos Y entonces habrá muchísimo fomo La gente entrando Ya muy a lo loco otra vez Y entonces dices Bueno pues haber esperado cuatro años Para salirme ahora Un mes antes de que esto explote Prefiero arriesgarme A que se vaya a cero Que perderme esa subida explosiva Yo que sé La fastidiaré Sí que no lo saben Nadie sabe lo que va a pasar Nadie lo sabe Entonces Echale un vistazo Y elige con qué decisión Te vas a sentir más cómodo Cómoda Y haz eso Eso me ha pasado a mí con Cardano Vendí en diciembre Después de tenerlas tres años Dice el día 1913 Gracias por compartir Y pasa un poco esto Igual que a mí Yo vendí el luxo Y justo al día siguiente Se pegó un rebote del 15% Y digo Jope Qué día más malo elegido Pero Sabe malo Pero es parte del aprendizaje Es parte De tu formación intelectual Como inversor ¿Qué nos está pasando? La gente en general Los pringadillos Tú y yo Estamos empezando a invertir Gracias a todas estas soluciones Ya no solo Las grandes fortunas Entonces Todos hacemos como una especie de cursillo A base de cagadas A veces se gana A veces se aprende Como hemos dicho tantas veces Como hicimos aquel vídeo Explicándolo Y entonces pues nada A base de vender En momento malo Comprar en momento malo Todos vamos a comprar Un proyecto cuando esté Máximo histórico Y vamos a ver luego Cómo se pega la galleta Todos vamos a vender En un momento que creemos Que ya no va a subir más Y justo va a subir al día siguiente Todos vamos a entrar En alguna mierda de minería En la nube O en alguna mierda de arbitraje Que nos proponga Unos beneficios Que no tiene ningún sentido Y nos van a estafar Todos vamos a equivocarnos Al mandar a lo mejor En una dirección A partir de ahí Es donde vamos aprendiendo Hace varios años Que compré por primera vez Bitcoin Y vendía al poco tiempo Cuando pienso que hoy Podría pagar mi hipoteca Si hubiera hecho hold Me dan ganas de llorar Diego Montero Todos hemos pasado por ahí Comparto tu dolor Yo hice igual Yo la cagué también Al principio Rodri lo del zapper ¿Qué token es? En CoinMarketCap Hay varios vault Yo creo que esto No está en CoinMarketCap Está todavía como En virtual ¿No? A ver Nada Yo creo que no Corregirme Comunidad Pero yo creo que no Que esto hay que esperar Ya tengo mil V's más El jueves En el directo Me compro en directo El siguiente token No fungible De la aplicación Para que veáis Cómo lo hago Y cómo me gasto 30 pavos O algo así Gracias Rubén de Postman Por compartir Que en el canal De Diario Cripto Existe una lista De reproducción Sobre Cómo participar En las parachains De Polkadot Estuve viendo ya Unos cuantos vídeos El otro día Vi de Saints También Hay bastantes interesantes Voy a intentar Investigar todo eso Bien bien Habla con las gentes De Ledger Ya les he escrito Y me han respondido En el Ledger Live No lo vamos a poder hacer No vas a poder participar Apoyando las subastas De las parachains Entonces tenemos que tomar La decisión Yo tengo la duda Si quedarme tan tranquilo Ya que tengo más De 120 dots Y los tengo ahí En staking En Ledger Live Como vimos en el vídeo Si dejarlo ahí tranquilo Y olvidarme Y ya está Generando mi euro diario Y tan feliz O Si sacar parte De ese staking Y ponerme con lo de las parachains Que los beneficios Pueden ser mucho mayores Pero también Me gusta a mí Valorar siempre El tiempo que le voy a tener Que dedicar El esfuerzo Que le voy a tener Que dedicar La toxicidad Que me puede generar Andar pendiente Del asunto Voy a valorar Todo eso Y os cuento Que hago yo Y vosotros Investigar todos esos vídeos Y tomar vuestra decisión Es posible que Como decíamos Antes del 11 de noviembre Se genere un FOMO Maravilloso Y loco Exuberante Y suba muchísimo Moonriver Alcalá Y todas estas Para las parachains De Polkadot Se puede conectar El Ledger A la billetera De Polkadot Y así conectarte A la lista De las parachains TonyTX Por ahí quiero ir Quiero ir a Polkadot JS El Haso No sé cuál Como hicimos en su día A través del vídeo De MadCrypto MX Y hacerlo desde ahí Pero tengo la duda De si Fastidio el staking Para meterme en las parachains Me va a ir mejor O me va a ir peor Merece la pena eso Investigarlo bien Aún hay tiempo Estamos a 26 de octubre Aún hay un poquito de tiempo Todavía no hay ninguna disponible Sí que están disponibles En Kusama Pero en Kusama No me voy a meter seguro Y en Polkadot Me voy a esperar un poquito Gracias por compartir a todos Solo no puedes Con amigos Sí Sin vuestras preguntas Y respuestas Fanon de Ray No sería nada Me encantan vuestras respuestas Y las preguntas Porque me preguntáis cosas Todos los días En Youtube En Twitter Por aquí Y no tengo ni idea Entonces me pongo a investigarlas Y así aprendo Muchas gracias ¿Has oído hablar de Harmony One? Claro que sí Jerry Marcos Tengo un mordisquito De Harmony One Y ahora está muy de moda El mundillo De ponerlo en staking De hecho Si queréis En el canal de Criptomonedas TV Del bueno de Felipe Con las buenas gentes De Sarga Tienen ya pools No solamente de Cardano Cardano Ni no ni no ni no ni ano Sino también de otros proyectos Como Waves Y Harmony One Oye A ver si alguien se anima A que montemos Los pools De staking De Fanon de Ray ¿Por qué no? Oye Me da envidia Los de Criptomonedas TV Tienen al Sarga Net Supercrack Que han hecho esos pools Hagámosle la competencia Con los pools De Fanon de Ray Hombre Quien hay por ahí Que sea supercrack Yo soy crack Yo soy crack Métete en el Juan de Lain Juan de Lain No me tires de la lengua Lo pisen Always On time Juan de Lain Me he metido Me he metido en el canal De Reven Y no me ha gustado Lo que he visto Nada Es muy raro Estamos hablando de la entrevista De Reven Al Haskell Y entonces Es un tío Que se metió en esto del mundillo Que ganó una fortuna En bitcoins Que es multimillonario En bitcoins O millonario Según dice Pero que se salió Pero que está En el chat Del Wolverine Y está en el chat Del Reven O sea Tiene muchísimos bitcoins Pero dedica su tiempo A verse los canales De YouTube De criptomonedas Aunque dice Que se salió Del mundillo de las criptomonedas Que ya no le interesa Hay mucha inconsistencia En esa historia Llevo en la espalda La frase Salud Dinero Amor La fiesta En paz Criptomonedas A tope Este canal se distingue De otros Porque intentamos tener Un tono pues más agradable Pues no nos lo sabemos todos Pensamos que somos cuñados Todos aprendiendo juntos Que no tenemos las respuestas Sino solamente las preguntas Y intentamos incluso reírnos Mientras aprendemos Y disfrutamos de la vida Entonces No me quiero yo meter En polémicas No me quiero meter En salseos Que generan muchas visitas Y todo el rollo Pero a mi es que me da igual Entonces Decía mi jefe En paz descanse Peyo Sarasola Que caray Que grandes lecciones Me dio En esta vida Antes de irse Al otro multiverso Y me dijo Rodri si no tienes Nada bueno que decir Creo que puedo decir Sin meterme en ningún lío Manteniendo La filosofía De la fiesta en paz Bueno Que hay gente Que le habrá gustado Esa entrevista A mi no me ha gustado La entrevista No me ha gustado Lo que dice ese señor Haskell No me gusta el tono Que utiliza No me gusta la soberbia Que le mete al asunto Y bueno Pues dice unas cuantas cosas Que las personas Que se hayan leído Este libro Y algún otro Pues ya la saben Me parece genial Que en los canales Que tienen 600 y pico mil seguidores Como el del Reven Que yo no lo conocía hasta ayer Pues se hable de criptomonedas Eso me parece maravilloso Me parece genial Porque hacen que A toda su audiencia Le llegue el mundo De las criptomonedas Que pasa Que es una audiencia muy tierna En el mundo cripto Llevamos aquí nosotros 5 años Entonces que pasa Que cualquier cosa que les cuentes Pues se la van a comer un poco Y si viene un tío encima Gritándote un poco así Con ese tono imperativo Que se la sabe todas Pues te lo crees Dice pues este hombre parece que sabe De lo que habla Pues si genial Entonces se genera un caldo de cultivo Para mi peligroso Por un lado genial Porque algunas cosas que se dicen ahí Pues te aportan información Y está genial Y se aprende Y el mundo de las criptomonedas Y se ve la curiosidad de la gente Que ella quiere aprender Eso me pareció maravilloso Me pareció genial Pero por el otro lado Lo que te digo No os dejéis eclipsar Y luego pues no sé Criticar a Vitalik Buterin Supongo que esta persona Que es anónima Me hace mucha gracia Vengo a decir que Vitalik Buterin Es un gilipollas Pero yo soy anónimo Ya está Soy muy listo Sé muchísimo de todo Y me permito Meterle El dedo mojado en la oreja A Vitalik Buterin Entonces Si no te has visto este vídeo Amigo Suscriptor De Reven Míratelo Porque te cuenta La historia De este ser humano Y la importancia De lo que ha creado Y la revolución Que supone Para el mundo Como para decir Las En mi opinión Que claro Todos son opiniones Pero las chorradas Que se escuchan En esta entrevista Y en fin Esta es un poco Mi opinión Al final estoy opinando Claro Y nada Si queréis ver la entrevista No sé A mí me está dando Rodri la fiesta Me está dando toxicidad ¿Qué quieres que te diga? Reven Reven Que yo me suscribo Y te apoyo Y maravilloso Y genial lo que haces Y todo super guay Pero Aquí está La entrevista Y pues mira Ya que estamos tratando el tema Pues te voy a decir Todo lo que pienso Desde el cariño Hablábamos ayer De un canal brutal En mi opinión Que es El de Lord Dragur Ya te digo Si opinas diferente A lo que yo opino No te preocupes Pónmelo en el chat Con que no insultes Me vale Hablábamos de Lord Dragur Y hablábamos de Lo que son Los periodistas independientes Como él se autodefine Al final de cada uno De sus vídeos Y hablábamos de lo maravilloso Que es La realidad en la que vivimos En la que Ya no te tienes que creer Lo que te diga Matías Prats Que no se lo cree nadie O Ana Blanco O lo que sea Y el presidente del gobierno Ha dicho Y el de un partido Ha dicho que el del otro Era gilipollas Y el del otro partido Ha dicho que no Que el gilipollas Era el del otro partido político Eso es la tele Eso es la tele Y te enteras De lo que a ellos Les da la gana Entonces decimos Coges la tele La tiras por la ventana Que no haya nadie debajo A diferencia de eso Hoy tenemos la posibilidad A través de internet De llegar Conectar Con la persona Que te dé la gana Y hablar con él directamente Entonces esto es lo que hace Lord Dragur Y coge Y se coge un experto Del póker Y hablan de póker Por ejemplo ¿Qué nos pasa ahora? Que tenemos que tener Cuidado Porque hay una responsabilidad Nos guste o no Ahí hay 125.000 Suscriptores En Reven Hay 600 y pico mil En su Twitch No sé ni cuántos tendrá Entonces Se te mete una persona anónima Ya de entrada Vamos mal Oye No te quieres identificar No Voy a decir aquí Lo que sea del mundo De las criptomonedas Sin identificarme Que ya se le ve Al Reven Que dice Tío Como me trolees Te corto Y tal Lo que pasa es que Es difícil detectar El trollismo En un tema Que desconoces totalmente Es complicado Entonces Yo lo que diría es Uno Que gente desconocida Nos hable de cosas Sin quererse identificar Pues para mí Bandera roja No me quiero identificar Pero Vitaly Buterin Es un gilipollas Yo estuve ahí Con él Claro Sí o no Entonces una clave Del periodismo Es las fuentes O al menos Cuando existía el periodismo Y después Lo que te digo Que como hay tanto desconocimiento Pues a ver Que te están contando Cuidado no te estén engañando Y luego a ver Dónde te llevan Se ganan tu confianza Contándote cuatro cosas Que como te digo Las tienes aquí ¿Vale? Si quieres saber Qué pasa con Ethereum Classic Aquí te cuenta un cuento Hace tres años Que es Ethereum Classic Y que te lo pongo Hasta con dibujos animados Erase una vez La historia De una DAO Y tal y cual Total Que tengamos cuidado Y por otra parte Ya lo digo Y me quedo tranquilo Mensaje A la nación De los youtubers De los juegos Que estáis viniendo A las criptos Desde el cariño De fan on the right Tener cuidado Porque Habéis pasado toneladas Del mundo de las criptomonedas Durante años Estáis llegando ahora Al mundo de las criptomonedas Tenéis muchísima audiencia detrás Tenéis mucho poder Tener cuidado Porque el lado oscuro Os puede atraer Os podéis ver tentados A hacer mierdas A recomendar mierdas Y así Forraros Y ganar mucho dinero Pero Pensad en la inmoralidad De ese asunto Tratar de no recomendar mierdas Por favor Por favor Cuidado con las idos El último vídeo este De Reven Que me vi yo ayer Recomienda Un proyecto Que es una ido Que es como una ico Initial coin offering Pero en este caso Descentralizada Que Ya os dijimos Hace tres años No nos haremos ricos Con las icos Cuidado Cuidado Y cuidado Con recomendar Ese tipo de cosas Porque se te puede echar El día de mañana Incluso la leí encima Y decir Usted recomendó Una movida Que estoy seguro Que es un vídeo pagado No lo has dicho No has dicho Que es colaborador De tu programa Ni has dicho nada No has avisado De ninguna forma Y te lo digo Porque yo tengo el email Ofreciéndome Hacer ese vídeo Y no lo hemos hecho Porque no recomendamos Idos ni similares Entonces Muchísimo cuidado Incluso Para todos estos Gamers Que estáis entrando En el mundillo Ahora de la blockchain Yo os puedo decir Sin ningún problema Formas de monetizar El canal Como hacemos en Fan on the ride De manera que no le afecta Al usuario Y recomendando Plataformas Que estén bien Plataformas que molen Wallets que estén guay Y demás Vais a ganar un dinerillo Vais a echar bien Para adelante Y no hace falta Entrar en cualquier historieta ¿Qué te puede pasar? Reven Que acabes siendo Pues como esos Crypto youtubers Que teníamos en 2016 2017 Muchos de ellos ya desaparecidos Que lo que hacían es Voy a recomendar Todas las ICOs que aparezcan Voy a recomendar Todas las IDOS Tú te vas a llevar Por el referido Y la comisión Un dineral Pero Muchas de esas Se van a ir al garete Y la gente después Te lo va a reprochar Te va a decir Yo me metí en esta mierda Por ti Que no digo que esto lo sea Ni que no lo sea Y ahora se ha ido al garete ¿Sabes? Y no van a estar contentos Porque están metiendo dinero Y la gente cuando pone dinero Y luego lo pierde Se enfada un montón Entonces Maravilloso Hablar de toques no fungibles Maravilloso Hablar de Axi De las plantas De lo que tú quieras Ya un poco moralmente dudoso Si mola Que estéis becando gente Para que os mine Los Axis Pero bueno Venga vale Acepto barco ¿Por qué no? Venga guay Pero cuidado con recomendar Truños Te lo digo a ti Se lo digo a nuestro amigo Invictor Del Wolverine Que parece que hay como un grupo Que está todo el mundo apoyando Este tipo de cosas ahora Tener cuidado Que camino lleváis Que es un camino turbio Que es el lado oscuro No recomendéis mierdas Este es mi consejo Y no os dejéis aconsejar Por cualquiera Yo que sé Investigar un poco Gente que da la cara Dice hola El Rodri ¿Tú quién eres? No es que no me quiero identificar Pues hasta luego Marcha por ahí Anda que no hay gente Que sabe más que tú De criptomonedas En el mundillo Después de esta fiesta en paz Y haberme quedado tan a gusto ¿Cómo lo veis vosotros? Chiquitins Dice En la entrevista Cuando habla del surgimiento de Bitcoin El tío dice Cyberpunk En vez de Cypherpunk Un error raro para alguien Que se supone que estuvo en Bitcoin Desde sus inicios Lapsus o Troll Mi opinión Troll Me metí y puse un comentario Oh I think I smell a troll Dice Vagedades O sea tú te empiezas a hablar Empiezas a tirar palabras Y te quedas con la banda Pero efectivamente Yo lo escuchaba con atención Y digo Es que estás diciendo cuatro cosas Flipé bastante Pero luego las cosas como son Te lees los comentarios Y a todo el mundo le flipó Lo cual Me llevó a esa reflexión De decir Cuidado Cuidado porque La gente tiene interés En ese contenido Entonces tenemos una responsabilidad En darle un contenido A esa gente Cuidado Que sea veraz Dentro de lo posible Que estamos todos aprendiendo Que todos cometemos errores No pasa nada Pero que sea veraz Y que luego no te lleve A cagadas Tenemos una responsabilidad Harto de la gente Que no aporta nada Al ecosistema Y lo único que logra Es dañar Algo tan puro Que nos puede salvar Partes positivas Hisajito MX Yo creo que es que Bueno por lo menos Que se hable del asunto Porque a lo mejor Primero pasan por la fase De ah vale Pues me he comido esto Investigan más Se ponen ellos mismos A leerse sus propios Minilibros Inventemos Bitcoin El pequeño libro de Bitcoin Y entonces ya dicen Ah no 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 Lo que le escuché a este tío Tiene matices O no estoy de acuerdo Con esto o lo otro Si destaca esto Pero no destaca lo otro La gente se hincha a comprar Shiba, Doge y Cardano La verdad No me sorprende Es verdad Toleillo Una cosa que Que vemos aquí es Ese fomo de la gente A comprar cualquier cosa Ya te digo Tengo un mensaje de ayer De mi amigo Pollo Me dice Oye Rodri Entonces que es buen momento De comprar ahora o no Siempre en máximos históricos Y cual me dará más rentabilidad Siempre lo mismo No Cardoctor Si Reven dice Ah va a misa Con él sin saber Sin estudiar Sin investigar Los fanáticos de esta gente Se creen al pie de la letra Lo que digan Muy importante reflexión Cardoctor En mi opinión Gente que Admiráis a youtubers O a personalidades Ser críticos Ser críticos Con todo el mundo Ser críticos Conmigo propio Con todo el mundo Estamos todos aprendiendo Específicamente en este mundo De las criptomonedas Es un mundo inabarcable En el que nadie sabe Prácticamente nada Por lo tanto En cuanto detectes Una persona con soberbia Que te habla ya Como sabiéndoselo Vamos mal ¿Por qué? Porque es imposible Minería Juegos Token no fungibles Los mundos de las defis Los pools Es imposible Para chains Para chains Y esos crates Por eso mismo Tampoco hay que ser fanático De ethereum Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Cien mil veces hemos dicho Que ethereum Es nuestro proyecto favorito Es el que lleva más tiempo Está cambiándole las ruedas Con el coche en marcha Es el que tiene más desarrollador Nos gusta lo que leemos Lo que investigamos Del asunto Pero que perfectamente Puede ser hacer O puede ser otra tecnología Puede tener un error fatal Puede ser que finalmente En esta tecnología Que se está desarrollando Pues al final Otra sea la que finalmente Se adopta Por lo que sea Esto no acabo de funcionar Pero nosotros investigamos Y vemos por qué nos gusta Y pensamos Oye es que todo el mundo Está basado en ethereum Como decía Chico Cripto Todo el mundo Ha puesto la rodilla en el suelo Para hacer los breaches Con ethereum Todo el mundo quiere Interconectarse con ethereum Todo el mundo A quien mira A ethereum Por lo menos hay argumentos Nos podemos equivocar Yo me puedo equivocar Felipe Criptomonedas TV No le gusta ethereum Da sus argumentos A mí me gusta Doy mis argumentos Pero son argumentos Basados en investigación El libro Que te lees Entonces es maravilloso Simplemente aprender Pero pues eso No quedarse en la pura Superficialidad de un minuto Y decir cualquier cosa A 50.000 personas ¿No? De repente El único problema de ethereum Es que el dueño Tenga el poder De revertir una transacción Si o que si Esto se refiere A en su momento Cuando se produjo Lo de la DAO Yo no te voy a defender Estoy en contra De lo que ocurrió En la DAO Pero bueno Pues el equipo decidió eso así Les metieron el hachazo Nada más empezar Dijeron venga Volvemos atrás Y seguimos Ahí ya La comunidad Pudo decidir Me parece bien Me parece mal Y siguieron por el camino De revertir esas transacciones Eso va en contra De todo lo que hay En el mundo De las criptomonedas Eso va en contra De la descentralización Y de todo lo que tú quieras Pero no estamos En ese momento Decir que Vitalik Buterin Puede hacer lo que le da la gana Con ethereum Es falso No es verdad Y es incorrecto Rodri te explico Si vendo todos mis ethereums Puedo adquirir un bitcoin ¿Qué hago? ¿Qué harías? Ja 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 Handri Toto Yo no hago Swing Trading Es decir No intercambio una criptomoneda Por otra Si vendes todos tus ethereums Y compras un bitcoin El bitcoin se caerá Y ethereum subirá Y odiarás la vida Y si no lo haces Pasará lo contrario Así que yo Que no doy consejo de inversión No tengo ni idea de lo que hablo Mantendría el ethereum que tuviera Y mantendría el bitcoin Que tuviera Vendería cosas en Wallapop Conseguiría más euros Y los cambiaría por más bitcoin Y más ethereum O daría clases de inglés O lo que sea Te cambio euros por criptomonedas Pero no hago intercambios entre criptomonedas Me ha ido fatal Durante estos años Haciendo eso Lo dejé de hacer ya Hace mucho como sabéis Rodri nunca compra truño Solo baby Sí, Carles Ferreiro Me compré 100 dólares del truño Ese Ya por el fondo Digo, venga A ver si lo metemos hoy Y mañana lo sacamos Y también un poco para explicar Y me viene bien a mí Y a todos Aprender en mis carnes Lo que pasa por comprar una mierda Que pierdes el dinero De todas maneras Lo compré diciendo que era una mierda Coste en acta Lo de race Es igual que Zedran Me pillas Zarek Creo que chiquitins A ver si anda por ahí Siempre está diciéndome Me quiero comprar un caballo Me quiero comprar un caballo Ahí está el chiquitins Invaders ¿Conocéis a Invaders también? Invaders ¿Dónde estás? Dice que Zenrun Es mejor Porque ya existe Pero no le gustan estas cosas Porque son puro gambling Son apuestas Es el casino Y chiquitins Cuéntanos ¿Te has comprado un caballo? ¿Te vas a comprar un caballo? ¿Qué vas a hacer? He intentado comprarme un caballo Dice chiquitins Había una venta de caballos De de race a las 11 en Binance Pero ha durado segundos Dicen que se los llevan todos los bots Si es que ahí Las estafas que hay en esos mundillos Madre mía Tengo que ir a logopeda ¿O no he pedido cita? ¿Por qué un logopeda? Porque estoy perdiendo la voz Navius Tengo micronódulos En las cuerdas vocales Porque tengo reflujo Según dice mi medical Y me quema la laringe No puedo echarme siestas Vamos Me puedo echar las siestas Sentado en una silla Como un abuelo No puedo irme a la cama Dos horas después de haber cenado Tengo que esperar Me tengo que tomar un antiácido diario Dicen Y no puedo comer Picante Alcohol Chocolate Todo lo que como Y dicen que Como estoy hablando tanto en el programa Y no respiro Pues me estoy quedando sin voz Estoy así de mal Desde que estoy en Twitch Es verdad Ferritina De hecho este fin de semana Que he hablado poquísimo He mejorado muchísimo Así que Me voy gracias Ferritina Por recordarme que haga los tweets más cortos Y vamos a hacer una raid Vamos a vacilar a Lord Drago Que estamos adictos a su canal Gracias a todos por vuestro tiempo Y atención Hombre Rodri Te pagan de raid Ahí lo llevas Hasta la próxima Un nun Maybe Hay là Desar Un 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 Gracias.